Pues estamos realmente muy contentos aquí en el Rancho Palmar Paradise, toda mi familia, porque estamos en coordinación con DIF Municipal, haciendo posible que vengan los abuelitos cada mes a disfrutar de un día campestre. Un día donde ellos pueden caminar, pasear, revisar, visitar las plantaciones de palmas y sobre todo disfrutar de las albercas, de todas las áreas que hay aquí en Palmar Paradise para que ellos la disfruten. Bueno, a nosotros nos hizo la invitación la señora Lilian, presidenta de Patronato DIF. Nos dijo que en sus diferentes visitas que ellos hacen a los diferentes clubes de la ciudad, de las personas de la tercera edad, muchos de ellos les piden precisamente este tipo de paseos. Entonces platicamos con los miembros de mi familia y con gusto decidimos participar para que ellos puedan venir cuando así lo gusten, se ponen en coordinación con DIF y vienen y disfrutan todo un día de actividades campestres. Ellos pueden venir y disfrutar, normalmente se les recibe aquí a las 10 de la mañana, se les pone un área especial para ellos y ellos vienen preparados para pasar todo un día con nosotros y siempre culmina con un baile, con música, con mucha alegría. Gracias por este programa que estamos desarrollando con DIF Municipal y Palmar Paradise sigue abierto para este programa para que vengan todos los abuelitos aquí de Rosarito. ¡Gracias!